Música Le platiqué a mi madre de nuestras relaciones Le dije que tenemos las mismas ilusiones Que para el mes de mayo, cuando haya muchas flores Pensamos para entonces unir nuestros amores Pero el destino lleva las cosas a su modo Mientras más te nombraba, de mí olvidabas todo Le platiqué a mi madre lo mucho que me amabas Hoy cómo iré a decirle que ya no somos nada Música Pero el destino lleva las cosas a su modo Mientras más te nombraba, de mí olvidabas todo Le platiqué a mi madre lo mucho que me amabas Hoy cómo iré a decirle que ya no somos nada Música